hola buenas noches bienvenidos al canal de las manos de mi tía les saluda mercedes esperan dios que todos estén muy bien en esta oportunidad haremos un sobre de boda ya tengo preparado el material tenemos nuestra hoja para armarlo y vamos a marcar vamos a usar una una hoja que mide 11 pulgadas de largo por ocho y medio de alto y al lado de 11 marcamos siempre a 3 pulgadas y 7 3 y en 7 pulgadas 7 entonces esta nos queda de 4 de 4 y de 3 vamos a doblar vamos a plegar para que quede bien marchada y le vamos a cerrar vamos a poner silicón en el lado de 3 en el rectángulo más angosto ahí le ponemos pega silicón en ambos extremos y lo plegamos lo doblamos aquí tengo un clip estos clips son bien útiles quiero ver si tengo el otro por acá he tenido una niña trajecita por acá me ha dejado me ha dejado acá un poquito lleno de de glitter aquí está entonces la vamos a dejar aquí a un lado y vamos a empezar a a armar la decoración pero lo que les quiero contar que es esta la que vamos a hacer anoche yo la dejé hecha yo lo hice el vídeo perdón lo lo hice y bueno yo terminé y cuando vine a ver solo 7 minutos había grabado yo no me fijé así de que ahora voy revisando si si estoy grabando oigan porque no quiero que me pase lo mismo por eso ahora les voy a repetir el procedimiento acá tenemos dos piezas que ya corté son de este troquel miren este troquel tiene tres piezas a mí me encantan los calados se los digo sinceramente esta pieza no la voy a ocupar sino que solo estas dos corte está en un gris un plomo digamos pálido y está en dorado y lo que vamos a hacer es vamos a pegar aquí esta trae tres pero yo se los voy a ocupar dos los novios es esta pareja he cortado dos un blanco y un negro y la palabra low está este troquel este es el corte blanco y dorado esto es lo que vamos a necesitar por el momento voy a cortar vamos a armar los novios y vamos a cortar la parte negra negra del hombre aquí aquí es el cuerpo donde están las piernas y empieza su su como se llama su smoking esto es la mano que la tiene abrazada y vamos a cortar y vamos a cortar hemos cortado así miren aquí todo esto para acá y luego para abajo en un negro entonces le quito esta parte está pegadita acá y la voy a pegar a cambiar así entonces va a quedar su rostro esto va a quedar en blanco y lo vamos a pegar sale sale sencillo porque no no modificamos lo de la novia verdad solo lo del novio cortamos esta parte miren aquí está en blanco todo completo y aquí está lo que hemos cortado del negro solamente esta parte la cabeza va a quedar en blanco entonces ahorita voy a pegarlo me gusta como quedó ay pero tristemente y ahora he estado bien ocupada no porque mi intención era hacerse los en la mañana pero tuve que llevar a mi mamá a pasar consulta entonces ya no pude toda la mañana estuve con ella pero aquí estamos ya aquí estamos miren saturrina esta no me va a costar es más fácil ay si el otro medio lata este este es que por un cambio de colores y todo eso a veces me se me va pero lo solucionamos verdad y quedó bonita pienso yo que quedó bonita miren ya tenemos los novios ahora voy a pegar la frase esta palabra perdón la palabra lo para qué me quedes el dorado me va a quedar nada más son una pestañita en toda la palabra solo que asome abajo de lo blanco este detalle es muy bonito se ve bien elegante y es otro toquecito más que se le da el trabajo entonces acá no todo exactamente me miren hasta detalle dorado mínimo esta pieza la voy a pegar sobre la dorada Pero igual le vamos a colocar en el centro Porque el centro es el que tiene más espacio Para ponerle la pega Ha caído una buena lluvia Ha llovido Pero el calor Hay días que sí queda fresco Hombrecita Y es que llueve rico Pero hay días que no llueve Y el calor se siente Pobrecito planeta Yo acá reciclo O sea Cuando son Bolsas Son cosas plásticas Las aparto Que vayan separadas Con la basura O si no También mi botella Las reciclo Las de vidrio Ustedes ya vieron que Hice dos botellas decoradas Vamos a ver Aquí se ve algo que no me gusta Aquí se ve algo que no me gusta Entonces estos novios Van ahí por acá Y fíjense que quizás me gusta más En este gris Que en este Si ustedes comparan Miren se ve más blanco este Y entonces resalta más Los novios Se ve que resalta más Pero quedó Y también me gusta Como quedó Fíjense que voy a Traer unos lápices De colores Para pintar Voy a Vamos a traer Aquí tengo los lápices Ya Y lo que voy a hacer Es que con el más oscuro El café más oscuro Voy a Hacerle la La forma de la La cabecita Ok Entonces la vamos a pintar Mírate Ya lo vamos a hacer Un poquito más claro Un poquito más claro Este café es un poco Como Como amarilloso No sé Pero quedó bonito Entonces con mi rubor Y el hisopo Mi rubor Mi blush Y se quebró Le vamos a hacer El color de la piel Tanto al novio Como a la novia Quedaron un poquito De color Y una mano de ella Está sencillo Rápido Quiero ver Que le puedo marcar Un poquito Estas líneas Aquí es muy bonito Ya lo pintamos Entonces ahora Lo vamos a colocar aquí A pegarlo Mi nieta estaba decorando Un soportalápices Que hizo en el colegio Le puso orientina Me agarró flores Y ahí la dejo Ahí la dejo Que saque su creatividad Ella es una niña pequeña Pero le gusta Le gusta esto Entonces yo la dejo Tiene que quedar recto El novio Ve Le voy a poner En estos huequitos Para que no se vea Lo gris Le voy a poner Del ¿Cómo se llama? ¿Ahí dónde está? Ah, aquí está Ya ven Todo pierdo Yo sé que alguien se ríe Cuando yo ando buscando Mis cosas Y la tengo enfrente Ay, no Así nos pasa Creo que a todas ¿Verdad? Perdemos nuestros Nuestras herramientas A veces O los cortes No sé Aquí lo tenía Aquí lo tenía Lo busco Lo busco No lo veo Después al rato Ahí aparece Así es esto ¿Está duro esto? Qué duro está Uy, sí Espera Voy a poner Ay, qué coño Vamos a ver Se me movió Entonces Voy a poner Esta página Aquí Para poder Recoger Luego Lo que es Lo que no se pega Voy a poner Un poquito De brillo Ay, quedó bien bonito Así me gusta Que no me delata Quedó bien bonito Vamos a colocar Esto aquí Ay, se salió Vaya Entonces Ya tenemos Armado esto Entonces ahora Le vamos a quitar Los clips Y vamos a buscar Dónde lo vamos A colocar Aquí Una palabra Así Me gustó Así ese detalle Pero primero La voy a decorar Y después Le voy a poner Esto Y después Y después Y después ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos las podamos rescatar Pues yo les pido que Que si tienen alguna sugerencia Pues díganmela Algo que quisieran que yo haga Con mucho gusto Si está en posibilidad Ya les dije Yo se los hago ¿Verdad? Ya varios ya les he hecho Las muestras de lo que me han solicitado Y pues creo que las han tomado en cuenta Miren las flores Aquí tengo una Entonces tengo un poquito Esta quedó con un poquito de tinta Entonces le pinto en el centro Ahí está Se ve un poquito No quedó bien marcada Le doy vuelta Donde no está pintada La poleo así Cada pétalo Miren como se enconchan Se hacen así Entonces le doy vuelta Y Le hago acá Y aquí en el centro Le pego la perlita Aquí Así como están estas ¿Ves? ¿Ves? Entonces ahorita vamos a empezar a decorar Aquí estas son Chaitas de dos tamaños Te voy a dar a las más grandecitas Que son tres Creo que me va a quedar igual a la otra Ok Una pequeña Por acá De pequeña Aquí Otra grandecita aquí Y otra pequeña Aquí va ¿Qué es lo que pasa? Le puse a esta Una, dos, tres, cuatro, seis Llevan cinco Aquí falta una Una grandecita Vamos a poner aquí Bueno, la voy a empezar A pegar mejor Y después coloco la otra Y después T荻 Y después Y después ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Muy bien Y después Enfes i y aquí y aquí vamos a poner tres también una grande cita y dos pequeños así las voy a apretar para que se peguen bien vamos a necesitar bueno aquí por lo general siempre pongo en los extremos siempre pongo de estas ramitas largas y para mí esto es muy bonito porque me le da altura y que baje que se vea con cuerpo y el arreglo de la decoración esto podría ir aquí que lo vamos a quitar un pedacito desde el tallito que no estoy grabando sí entonces vamos a ir aquí y estaba acá está no lo voy a cortar el tallito para que quede larga ve me gusta este detalle para arriba y para abajo no 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 ahora le vamos a poner una ramita de éstas acá yo le vamos a ir dando forma con los colchito que a mí me encanta ponerla aquí uno, el otro es al otro lado voy a ir pegando ya porque después se me olvida los coloco y después se me olvida que no le he puesto a pegar ya cuando lo levanto se empiezan a caer tengo otro coloco de otro tono de verde aquí está voy a poner este mismo tono así de que por esa razón no les publiqué video pero si lo hice pero solamente me grabó 7 minutos entonces lo he repetido porque me gustó como me quedo ahora acá está aquí ah pero me falta aquí pero ya lo voy a poner hasta aquí le vamos a poner así las ramitas dos del mismo color a cada lado y aquí lo van con el colchito pero aquí todavía me falta ya está aquí le vamos a cortar un pedacito estas son ramitas que tienen 5 hojitas vamos a levantar un poquito no importa que quede encima de las flores y también un colchito de estos por acá así de que voy a tener dos iguales pero como la gente son de diferentes son diferentes personas verdad se venden así aquí quizás no porque no necesita aquí le voy a poner esto aquí le voy a poner otro del mismo tono de verde aquí le voy a poner otro del mismo tono de verde entonces nuestra palabra aquí va a ir vamos a ocupar mejor este vamos a ocupar mejor este aquí aquí la palabra locos se ocupa para boda no solamente para para el día de san valentín le corté un poquito el tallo para que no me tapara mucho la palabra y pues miren ya estuvo ya estuvo miren que bonita quedó me encanta aquí están datos pero siento que esta me quedó más bonita no sé el tono del gris más oscuro ayuda aunque esta se ve linda pero queda más bonita está así que ya está terminada muchas gracias por acompañarme gracias por estar suscritos a mi canal y quienes no lo han hecho los invito a que lo hagan y que activen la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un video les agradezco a quienes comparten también a quienes comentan a quienes le dan like eso ayuda a que mi canal crezca muchas gracias por el apoyo y les mando un abrazo con mucho cariño desde el salvador a todos mis suscriptores a todititos de todo el mundo que me están viendo que me sintonizan porque sé que tengo suscriptores de muchos de muchos países verdad y pues cualquier consultita mi número de whatsapp está en mi página que se llama también las manos de mi tía en facebook ahí está mi número de whatsapp ahí recibo comentarios sugerencias que me piden algún algún detalle que que haga yo lo hago con mucho gusto a ese tiki hasta pronto gracias